¿Quién debe aliarse con quién? ¿Quién debe gobernar el país? Cuestiones de máxima actualidad para los alemanes. Creo que si no pueden solos, los cristianodemócratas deben gobernar con los verdes. Gran coalición. ¿Por qué? Es la única opción estable. Los votantes se decantaron claramente por Angela Merkel, así que rechazo una coalición del bloque de izquierda. Una mayoría del 48% se inclina por una coalición entre conservadores y socialdemócratas. El 18% preferiría a conservadores y verdes. Solo el 16% apoya a un gobierno del SPD con la izquierda y los verdes. Cristianodemócratas y socialdemócratas aportan cosas buenas, así que, aliados, es probable que el resultado sea bueno. Si los dos grandes partidos se alían, para los otros la situación sería crítica, porque ¿qué margen de acción les quedaría? Su influencia sería mínima. Una coalición entre los dos grandes partidos traería avances, porque es la mejor manera de unir los intereses de la mayoría de la población. Aún así, las negociaciones para conseguirlo pueden llevar meses.